Estamos acostumbrados a hacer política de los bomberos, esperando que aparezcan los siniestros, los problemas de la sociedad para ver cómo nos solucionamos. Si vamos a hacer política en serio, tenemos que tener una visión, tenemos una imaginación. Pero no se dice que tenemos que ser en serio y decir una cosa que son. Yo tengo que imaginarme, porque si yo no pienso para adelante, estoy realmente no cumpliendo con lo que yo entiendo que es la política, que es diseñar el futuro. Entonces, si yo tengo elementos en mis manos que salen de la prensa, que salen que nadie nos desmiente, que las indagatorias se tomaron, que los allanamientos se realizaron, yo, la verdad, tengo mis asesores, no da la impresión de que no pueden haber otros elementos más de prueba que producir. Tengo que la lógica me indica a mí de que la causa está llegando a una etapa que implica su elevación al juicio. ¿Y por qué no lo voy a decir? Si hay una prensa de la pregunta, y la sociedad necesita saber qué patrón era esta pregunta. No lo debe decir porque no lo sabía. Porque yo le voy a decir algo y le voy a hacer la última pregunta, doctor Quise. Doctor, ¿qué es abogado? ¿Qué debe pensar un abogado como usted o como yo cuando abre los medios y se encuentra con que la jueza de garantía y el fiscal interviniente le pusieron un moño a la causa donde usted está esperando producir una serie de acreditaciones y de demostraciones y de leo a la juicio? Si esto sea cierto, porque si esto se hubiera declarado, nosotros no lo habíamos recusado ni estaríamos acá sin perder quizás el tiempo a la señora de presión. Entonces yo la pregunta es esta. ¿Cómo pudo usted hacer esta declaración? Que yo creo que los políticos deben hacerla sin saber. Mira, doctor, yo no he venido a lo que hubiese preguntado por eso. No, discúlpeme. Yo he venido a hablar sobre las cuestiones objetivas que pertenecen y que me voy a tomar el derecho de no responderle porque voy a entrar en un terreno en el que yo no quiero entrar porque no quiero que esta causa se frustre por este diálogo que usted me quiere llevar. Señora Presidenta, les pido que se me exima de darle a la respuesta. No, y además, como dijo el doctor Rolamandegui, omití, le pido disculpas, de destacar que renunció a declarar por escrito y que con poca persona, yo creo que es la única que he conocido, que ha venido a declarar personalmente a estos entrados cuando no tenía que por qué hacerlo. Entonces, les quiero destacar y agradecer esa actitud. Y, por supuesto, que no tienen que responder cuestiones personales, sino solo relativas a los recalqués, dos oportunidades para la revisación de la fiscal Maldés. Señora jueza, permítanme decirle, así como lo he hecho hoy, lo voy a hacer todas las veces y a la falta. Yo lo creo, lo puedo, desde que soy legislador, he prometido a mis amigos, a mi partido, a mi familia, espojarme de lo juro, transito en las calles de Paraná y de la provincia, de la misma manera que lo he hecho siempre, con mis mismos conductos, con mis mismas costumbres, porque soy un ciudadano más. Un ciudadano que la ciudadanía me consagró el senador con su voto. Muchísimas gracias, señora.